buenos días miren nos venimos de pesca otra vez miren hasta el agua esta vamos a agarrar las cañas la cubeta nomás tenemos dos milimos por dos horas nada más más un ratito porque tenemos unas cosas que hacer ahí en la casa y nos venimos a ver si agarramos algo a ver qué tal nos va suerte les sigo grabando miren qué bonito está cañando las hojas miren está fresco el día miren qué bonito ver los árboles así aquí estamos ahorita sigo grabando ahí cuando estamos allá aquí abajo ya pescando a ver que primeramente dios a ver si agarramos unos cuantos para llevar a la casa y echarnos una botana miren gracias a dios aquí agarramos un café ah siempre hay que tener cuidado con las espinitas estas a veces dan calentura es malo que te piquen pero bueno gracias a Dios agarramos un catfish, ya nos vamos a la casa porque nomás venimos por un ratito tenemos que llegar allá a hacer unas cosas solo les pido que se suscriban le den like, nada cuesta para que las notificaciones el sábado vamos a ir a pescar más grandes primeramente Dios agarramos 1, 2, 3 y nos vemos en el siguiente video muchas gracias, nos vemos